Hola gente esto es mi Ola Cocina, yo soy Alan, el día de hoy vamos a preparar chuletas de cerdo a la cerveza. Los ingredientes son 4 chuletas de cerdo, 4 papas, 1 cebolla grande, aceite de oliva, pimienta, tomillo, orégano, laurel, 2 vasos de cerveza y sal. Bueno el primer paso es cocinar las papas con todo y cáscara, le echamos un poco de sal al agua. Ponemos a hervir el agua y metemos las papas. Y tapamos. Dejamos cocinar las papas pero no mucho tiempo porque necesitamos que estén un poco duras para poderlas rodajear dentro de un rato. Cortamos la cebolla en julianas finas. Mientras que se están cocinando las papas aplicamos sal y pimienta a las chuletas por ambos lados. Después de cocinar las papas no las dejamos que se cocinen totalmente, es para poderlas rodajear. Cortamos rodajas gruesas porque estas van a ir a cocinarse otra vez con la chuleta. Después de cortar las cebollas, las papas, echamos un poco de aceite, dejamos calentarlo para así tronar las cebollas. Incorporamos las cebollas. Incorporamos la cebolla. Después de tener doradas las chuletas de ambos lados, agregamos la cerveza. Dejamos que hierva para que se evapore el alcohol. Después de que empiece a hervir, le dejamos 15 minutos y ahora agregamos las papas. Y agregamos las especias, que serían el laurel, el tomillo y el orégano. Tapamos y dejamos cocinar por 15 minutos más. Así es como queda la chuleta de cerdo con cerveza. Anímense a hacerla, son pocos ingredientes. Lleva un poco de tiempo pero realmente queda muy rico. Quítense el miedo a la cocina. Si les gustó el video denle like y si son nuevos suscríbanse al canal. Muchas gracias por vernos, nos vemos a la próxima.